¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete! 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 No, ya, ya, yo también quiero que peguemos mi respiración boca boca A ver, a ver, tírenle, tírenle uno de estos, ahí está No, mi comida, ¿por qué te la agarraste? Tienes que te agarrar respiración boca boca, abuelo A ver, intentemos darle todo respiración boca boca a ver con quién se despierta, va Primero al abuelo Abuelo, tú primero What the fuck? Eh, Permon Yo le doy a Dani un besito No, por qué no sales en ningún video, ¿no? Ya, no se levanta A ver, a ver, a ver Tampoco Se le da la nuca A ver, yo no sé si ahora A ver, ay Tampoco, perro Nadie, le da la espalda, a ver si Ya se murió ¡Ay, no! A ver, lo mataste de verdad, ahora sí ¡Quítate, quítate! ¡Eso era para una captura, no es que estaba acostado! Like, chicos Mátenlo otra vez Pero, 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 ahorita Pero, 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 ahorita Vuelva a aparecer en mis videos Por asesinar a Dan Número Pero si está ahí Oye, Dani Mátalo, mátalo, mátalo Le ha salvado la vida, maldita sea Dani, está bien Te di respiración boca a boca Gracias Yo tengo una respiración Ay, tengo un calabial ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Oh, escupión porque eso yo quiero! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Sí, muérete! Y por favor, like chicos Si no quieren que Permo vuelva a aparecer En mis videos Bueno, si no están suscritos, suscríbanse Nos vemos hasta la próxima ¡Eso, suscribiros! Muérete tú también, muérete tú también Sobre todo tú Ándale, ahí también ¿Yo qué? Mátame, venga, mátame Ya está ¡Y listo, chicos! Nos vemos hasta la próxima Bye, bye